Alianza Petrolera cerró el semestre como lo abrió con derrota. El equipo de Barranca Bermeja cayó 1 por 0 frente al Atlético Bucaramanga con gol de Luis Mena por Copa Águila. De eso se trata, de aportar el máximo al equipo. Contento por pasar la siguiente derrota. Y bueno, a seguir trabajando, mejorar en lo que hace falta y potenciar nuestras habilidades. Creo que me he quedado trabajando ese tiro de fuera del área. Gracias a Dios me ha salido ya dos veces. Petrolera no clasificó a la segunda instancia de la Copa, torneo que reúne a los equipos de la A y de la B. Y bueno, lastimosamente en este torneo veníamos haciendo las cosas bien y esperábamos, teníamos la fe que íbamos a quedar con la clasificación y bueno, lastimosamente se nos va. Alianza dependía de sí mismo para lograr la clasificación, pero las desatenciones en el medio campo hicieron que el equipo del Puerto Petrolero no triunfara. Yo creo que intentamos, si bien el cansancio y el desgaste que hicimos el domingo fue grande, pues no había excusa y nada, perdimos el partido por errores nuestros, no creamos tanto juego y bueno, nos quedamos afuera. Afortunadamente las opciones que tuvimos no las concretamos y de un remate de fuera del área de lateral izquierda de Bucaramanga nos anotan y perdemos. Fue un semestre duro para el equipo de Barranca Bermeja, tanto en la liga, descenso y por supuesto también la Copa. Sí, creo que hicimos por ahí un juego un poco dormido, pero intentábamos, no la metimos y ellos convirtieron. Ahora toca descansar y volver con más ganas. Por el grupo D se clasificó a Atlético Bucaramanga a la segunda ronda que iniciará en el mes de julio.